Esta es la instalación del monomando Cuadrata. En el contenido encontrarás monomando, accesorios, garantía y guía de instalación. Tu herramienta necesaria es una llave de plomero, una llave inglesa y desarmador de cruz. Instalación. Cierra el suministro del agua. Coloca el chapetón y el monomando en el lavabo. Inserta el empaque. La rondana. Y ajusta la tuerca. Utiliza la llave de plomero si es necesario. Aprieta los tornillos de la tuerca para generar presión sobre el monomando. Enrosca y ajusta las mangueras a las líneas de alimentación. Y abre el suministro del agua. Asegura la fijación del monomando para evitar que se mueva. Y el ajuste de las mangueras para evitar fugas. Muchas gracias por confiar en Proyecta.